La historia de José y sus hermanos Ya habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¡Padre! ¡Padre! ¡Aquí está el cordero que se había perdido! ¡Que mis hermanos habían dicho que los había desparazado una bestia! ¡No se ha perdido! ¡Aquí está! Este niño soplón algún día me las pagará. Aquí está. Algún día mataré a este niño. Un día su padre le hizo un regalo de una túnica de colores. ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡He soñado! ¡Otro sueño! Dirá que le seremos sus esclavos seguro. Mejor nosotros nos encargaremos de esto. ¿Matarlo? ¡No! ¡Mejor vendámoslo como esclavo! Así sus hermanos metieron a José en un pozo y le dijeron a su padre que había muerto. Luego pasó una caravana de ismaelitas y fue vendido como esclavo. A su padre le dijeron que una mala bestia lo ha matado. En Egipto Dios estuvo con José y le dio sabiduría para interpretar sueños. Al mismo faraón interpretó un sueño importantísimo y éste lo reconoció como un principal magistrado en Egipto. Le puso su anillo y lo hizo príncipe de Egipto. Todo estaba bajo su autoridad. Y la tierra sufrió hambruna y vinieron a pedirle a él alimento y sus mismos hermanos también. Y él se reveló a ellos y les dijo que era el hermano al cual ellos habían vendido. Todos lloraron y se reconciliaron. Esta es una historia de un ejemplo de cómo la envidia y el rencor entre hermanos puede llegar a tanto.